Bueno, estamos en Santa María la Iglesia, antes de continuar con la visita del pueblo anterior. Me he venido aquí porque, bueno, este fue el primer pueblo que liberaron, los de la aerotransportada. El primer pueblo liberado en territorio francés de la ocupación nazi. Y es famoso porque aquí se robó en la iglesia un paracaidista colgado. Cayó directamente, no se pudo dirigir bien el paracaídas y se quedó colgada la tapa. Entonces, bueno, todo esto estaba lleno de alemanes porque era una plaza ocupada y encima se estaban dando cuenta de que había un movimiento enorme de paracaídas. De hecho, esto estaba minado de gente, el cielo minado de ellos. De aquí disparaban a todo. Pero bueno, este hombre se quedó allí enganchado y para que no se lo cargara, pues hizo el muerto. Se quedó como dos horas y media así, haciéndose el muerto y oye, se salvó. Para que se salvó. Y aquí, en este pueblo, cayeron de la serie Guarnier, otro margen, no recuerdo el nombre del mismo y Bull. Cayeron por las inmediaciones y, bueno, pues nada que llegar, pues empezaron a intentar ocupar la plaza y así lo consiguieron, lo consiguieron liberar. El tema del paracaídas fue un fracaso, en realidad, fue un caos absoluto. Un fracaso no un caos, mejor dicho. Porque cada uno cayó donde no estaba planeado, que todos querían hacer en torno a un solo sitio, un sitio bastante cercano, digamos, un punto de encuentro. Pero aquello fue una locura, entre que se nubló más de la cuenta y no había mucha visibilidad, entre, claro, entre las baterías anteriores. Se supone que tenían que, que los aviones tenían que ir más lentos de lo que realmente fueron, pero claro, allí los pilotos, pues se acojonaron, básicamente, y allí, ahí, bueno, aceleraron. ¿Qué pasó? Pues que algunos paracaidistas le cayeron a una velocidad impresionante, se pegaron leñazos con el suelo, otros iban tan bajo que ni siquiera le dio tiempo a abrir el paracaídas y directamente murieron, pero bueno, dentro de lo que cabe, pues, fue una operación con éxito. Algo sí vino muy bien, porque como estuvo tan desperdigado, los propios alemanes creyeron que había soldados americanos por todas partes, pero bueno, oye, al final pues la cosa salió bien. Pero ya os digo, fue un poco caos organizativos, también es normal, con tanto, con tanto militar desplegado, con tanto avión, y encima, bajo fuego enemigo, pues, imaginaos. Aquí en la prueba de Santa María de Gris nos encontramos con el Museo Airborne, que es el que tenemos ahí detrás, que es uno de los museos que yo sí que recomiendo ver, está dedicado a la aerotransportada, tiene dentro un par de aviones, también tiene dioramas bastante chulos, y tiene una parte que es un museo moderno, entonces, está muy bien acondicionado, se ve un poco, se ve... como en una hora y media ya te lo has ventilado. Y está, está muy conseguido, muy conseguido y lo considero imprescindible. Aparte, bueno, está en visita obligada porque justo detrás aquí está la propia iglesia. ¿Veis? La iglesia la tenemos aquí. Y justo detrás está el museo. Bueno, ya, bueno, puedes ver un tanque americano ahí. Y, bueno, como dato curioso, pues, nada, la arquitectura está basada en paracaídas. Eso de ahí tenemos un... tiene la forma. Y aquí llevo esta, de la otra... la otra parte. Aquí ya es la zona nueva, que os comentaba, Operaciones Tunes, Operaciones Tunes. Y ya os digo, es una visita muy recomendable, muy, muy recomendable. Ahí en el C-47S que estáis viendo, ese hangar, hay un avión enorme, de los que utilizaban para suplir las tropas con material. Había jeeps dentro y otro tipo de vehículos. Y aquí dentro está el huaco, que es el que se utilizaba para tirarse en paracaídas, uno de ellos. Y es súper curioso porque está hecho de madera. Las prajes son de tela, porque lo que querían era... Bueno, tela, una especie de... como fibra de calma no muy primitiva. Y lo que querían era, bueno, que se pudieran producir, cuanto más cantidad mejor, en el menor tiempo posible y de coste barato. Y, uff, la verdad es que viéndolo y estando dentro, porque puede entrar también, daba miedo, daba miedo cómo se aventuraron en esa operación. Estoy en el museo de la aerotransportada de San María Eglis. Y, bueno, esto tiene bastantes cosas chulas. Una de ellas ha hecho, no te metes dentro del avión justo antes de saltar. Unaроп Claes而已 en el museo de San María Eglis. Y, bueno, loco... Una de ellas, una falta cual, una de ellas. Una hasta que hay un museo de los de la aeropuena, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!